A ver, Morsita. Buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Buenas noches, Morsita. Bienvenidos a otra noche más de Juntada en Vivo, esta tercera temporada. Muy buena campera, Pajarito, ¿eh? Me gusta, Morsita. Opa, ¿qué pasó, Pajarito? Tenés que comer esos caramelitos de propóleo, esos que come vos, tenés la voz tomada. Tengo la voz tomada. No sé cómo voy a hacer el próximo show. Me preocupa que cantes así, ¿eh? Bueno, y acá lo estamos viendo en vivo. Bueno, no, pero salimos a las 12 de la noche casi en vivo con unos problemitas que tuvimos hoy. Pero estuve escuchando, recién los chicos sonaron la prueba de sonido. ¿Cómo se escucharon ustedes? Estamos acá con la unbu, con todos. ¡Vamos, la unbu, carajo! ¿Cómo se escucharon? ¡Vamos, la unbu! Bien. Acuérdense, quieren sonar como tienen que sonar. Vengan del Barrio Récord, en Chingolo, Ciudad de Lanús. Entren a las redes sociales del Barrio Récord Estudio. Entren, pueden venir. Solista, grabás el EP, grabás el disco. Tenés una banda, querés ensayar nada más, todos los jueves a la tarde, venís y ensayás. Querés sonar bien, salir en streaming, como estamos saliendo nosotros, conjuntada en vivo, pero desde tu página, desde la banda. Venís acá, hablás con la gente de administración desde el Barrio Récord, si te dan la cita para el día y salís en streaming. Y el flaquito, el flaco sonido, te va a hacer sonar como vos siempre quisiste sonar. Así que, acuérdense, del Barrio Récord Estudio, el flaco sonido, hablan y van a sonar como locos. Y acuérdense, juntada en vivo, nos dejan los mensajes, arroba, juntada en vivo, en todas nuestras redes sociales. Ahí pueden hablar con los chicos de Lombú, pueden pedirles temas, pueden pedir mensajes, mandarle mensajes para que ellos después lean y respondan en persona, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos todavía, amorcita! Los estuve escuchando recién en la prueba de sonido, son una banda increíble, Lombú. Tenemos acá, que me dejaron, para los chicos de Lombú, de ser carabinoides. ¡Qué grande, mi amigo Fabi, de ser carabinoides, ahí aportando una remerita para los chicos de Lombú. Violencia es mentir, me encantó. Acabo de pisar algo, que creo que rompí. Sorteo, se sorteo. Creo que rompí algo. Pero bueno, son cosas que me pasan a mí. Porque ocupo un poco de lugar, dicen. Pero bueno. Y la gente de Jaguoli también tiene un regalito para los chicos de Lombú. La gente de Jaguoli saca una gorrita para la gente de Lombú. Ahí lo comprometimos almorcita. Bueno. Estás en el horno, morza. Che, esa voz te está cambiando, me parece que tendrías que afinarla. ¿Tenés algo ahí para...? Ah, ¿qué te está piseando también? Fíjate, fíjate esto. A ver, a ver cómo es eso. Propolio y miel, peladito. O sea, con esa voz, te pones un poquito de propolio y miel, y tu voz cambia automáticamente. Ahí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. ¿Te gustó ahí, morcita? Me encantó, me encantó. Sí, es muy instantáneo. Eso es buenísimo. Al toque. Es buenísimo, es buenísimo. Al toque, 100% seguro. Bueno, recuerden que este programa también va, en este momento, en simultáneo, desde nuestros amigos de Pelagato, así que lo pueden ver ahí. Pelagato se siente el reggae. Y de 100% puro reggae, que también nos comparte Almas Reggae, No te duermas esta noche. Tras Noches Car, Raíces del Reggae. Y Cabina 420 de México. Así que, bueno, todos conectados. Muchísimas gracias a toda la gente. Y a toda la familia y amigos. Ahí que están del otro lado, perfecto. Berizo, La Plata, Ensenada. Están todos conectados, todos como locos. Ya estamos viendo un mensajito ahí. Che, loco, dejen de hablar. Y vamos a escuchar a Lombu. Vamos a escuchar a Lombu. Pajarito, ahí la gente lo está pidiendo. Cuando volvemos, me saco la camperita y ya. ¿La estamos sorteando? La estamos sorteando peladito, ¿eh? Vamos a la vía, cómo no. Dale que va. Vamos, amorcita, con Lombu. Vamos, entonces, estamos de acá, desde la sala. Chicos, ¿cómo están? Vamos, arrancamos, le damos un show a la gente. Ahí estamos con Lombu. Nos vemos. Don Eberizo. No, 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 no. Está tan claro, ven las cosas bien claras. Difícil es olvidar lo que se dice, hay que afirmar. Con hechos concretos y caminando despacio. Si más ligero no llegarás a ningún lugar. No, 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 no. Llegarás a ningún lugar A ningún lugar Uy, está tan claro Veo las cosas bien claras Vos siempre querés triunfar Pero tu codo está cansado de borrar Con hechos concretos Y caminando despacio Si vas ligero no llegarás A ningún lugar Si a ningún lugar No es así No es así No es así Gracias por ver el video. 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 Para ver... ... 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